hola en esta ocasión tengo otro huawei es un huawei nova 5t llega por bloques de cuenta de google o protección frp y lo vamos a verificar yo estoy conectado a mi red wifi vamos a dar el siguiente para comprobarlo y efectivamente de hecho nos pide el pin y en la parte de abajo usar la cuenta de google que evidentemente no conocemos ninguno de los dos de pin ni la cuenta ya que lo vemos y vamos a quitarla bien yo voy a apagar el dispositivo vamos a utilizar sigma y vamos a hacer el test point para test point ya retire la tapa del dispositivo de hecho ya voy a retirar la batería para más rápido que se apague la vuelvo a colocar y ahora sí tocaría hacer el test point con unas pinzas vamos a tocar este punto el que vemos que está al lado de la antena y tocamos el blindaje que sería la tierra y hacemos la tocamos los dos a la vez y conectamos como ahorita lo hice totalmente apagado y en sigma nos genera el puerto huawei no se ve como 1.0 y lo seleccionamos y vamos en la parte derecha a elegir su procesador que en este caso tiene un Kiri 980 y lo vamos a dar a eliminar FRP ya se había intentado la eliminación del de la cuenta de google en este modelo sin embargo de manera manual no no se podía por la seguridad del teléfono y hay otras opciones para quitarla ya sea degradando pero habría que bajarle el software incluso sigma también nos permite meter el teléfono modo test point sin necesidad de de abrirlo siempre cuando tengamos el software correspondiente con la misma compilación que en este caso no lo descargue opte por por destapar el teléfono bien aquí vemos que sigma ya está recibiendo la información vemos que el modelo es un yal l21 este corresponde a nova 5t solamente vamos a esperar también podremos hacer esta lectura de datos protegidos y lectura de del oem info por si se requiere hay otras herramientas que también nos permiten la eliminación de de FRP mediante test point en el caso de hydra también lo soporta bien aquí estamos mirando a que ya dice eliminando bloqueo FRP hecho ya podremos desconectar nuestro teléfono y lo podremos iniciar y listo ahora vamos a dar en comenzar vamos a dar el siguiente siguiente omitimos configurar como dispositivo nuevo aquí incluso ya puedo este omitir la red de wi-fi y como se dan cuenta ya nos da nos deja continuar la configuración simplemente vamos a omitir todo más tarde y listo vamos a ver su información aunque también les recomendaba restablecer los ajustes a fábrica hoy nueva 5t trae android 10 y vemos que trae un parche de seguridad primero de agosto del 2020 esto fue todo y espero que les ayude adiós adiós